Hola y bienvenido, lo que vamos a hacer ahora es crear con el comando make class el repositorio concreto que va a ser repositories category eloquent category repository vamos a ejecutar este comando y ya ha creado directamente dentro de app repositories category la clase eloquent category repository vamos a abrir nuestro proyecto y vamos a dirigirnos aquí, eliminamos primero esto de aquí que no nos hace falta para absolutamente nada a continuación vamos a decir que vamos a implementar category repository interface y aquí ya se empieza a quejar porque necesitamos definir todos los métodos que tenemos en la interfaz, create, update, paginate, model y delete lo primero de todo que vamos a hacer es definir una propiedad de ámbito protected que va a ser model y va a ser un string y en este caso va a ser la clase de modelos que vamos a utilizar como modelo de operaciones en este repositorio entonces simplemente le vamos a decir que va a ser eloquent y a continuación le vamos a decir use fruit operations bien entonces aquí diciéndole que vamos a utilizar nuestro thread desaparecen todos los errores que teníamos anteriormente bueno realmente no desaparecen todos porque hay uno con el que tenemos un problema y es con el siguiente bien sería el category repository interface dice que está retornando este tipo de dato que es un category vamos a eliminarlo para olvidarnos de este tipo de problemas porque lo podríamos solucionar pero mejor nos olvidamos y lo dejamos así directamente bien que es lo que conseguimos con esto y que es lo que solucionamos lo que solucionamos es que nosotros si vamos a ver la clase concreta sería en este caso tried crude operations aquí estamos retornando un modelo y en otro sitio estamos diciendo que estamos retornando una categoría y si bien es cierto que categoría extiende de modelo realmente no es el modelo en sí así que por eso aparece ese error bien lo que podemos hacer directamente en la interfaz eliminar este tipo de datos de retorno y nos quedamos automáticamente con lo que vayamos definiendo aquí en crude operations que va a ser un modelo aunque también podríamos decir que esto podría ser una categoría y podríamos utilizar bueno muchas cosas incluso si quisiéramos crear tipos pero bueno no nos vamos a meter en ese lío con eso ahora sí ya tendríamos lo que es nuestro repositorio y aunque no lo parezca ya está terminado no tenemos que hacer nada más porque con el tried crude operations y definiendo el modelo automáticamente aquí ya no tenemos ningún error y todo lo que teníamos aquí ya se reconoce bien que sería el modelo para poder llevar a cabo todas las operaciones así que de una forma muy sencilla ya le estamos diciendo a nuestro repositorio cómo tiene que funcionar que es con el modelo category y utilizando el tried crude operations gracias a esto y a implementar esta interfaz tenemos todo lo que necesitamos para poder paginar para poder crear para poder editar y para poder eliminar vamos a ver